Policía Nacional en Estelí capturó a ocho sujetos por delitos de peligrosidad. Tres delincuentes presos por delito de robo con intimidación, asalto. Municipio de Estelí. Sandy Joel Herrera Centeno. Oscar Edgar Castillo Herrera. Carlos Gabriel Palma Martínez. Cuatro delincuentes presos por delito de robo con violencia. Municipio de Estelí. Enrique Javier Ferrufino Flores. Harry Vallecillo. Elmer Irias Alfaro. Francisco Noel Sánchez Gutiérrez. Se detuvo a un sujeto por delito de abastecedores de droga. Municipio de Estelí. Kevin Orlando Rivera Mendieta. Droga, dinero y motos fueron parte de las evidencias ocupadas. Evidencias ocupadas. Una libra de marihuana. 27.2 gramos de piedra crap. Cuatro teléfonos celulares. Dos motocicletas. Dinero producto de la venta de droga. Los delincuentes y evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Desde el departamento de Estelí con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.